Establecen demanda por nombramiento de Armando Benedetti. La demanda cuestiona la legalidad del decreto emitido por el canciller Álvaro Leyva y la idoneidad de Benedetti para el cargo. Una demanda presentada ante el Consejo de Estado busca anular el nombramiento de Armando Benedetti como embajador de Colombia ante la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La acción legal interpuesta por Alejandro Acosta cuestiona tanto la legalidad del decreto emitido por el canciller Álvaro Leyva como la idoneidad de Benedetti para ocupar el cargo diplomático. El demandante Alejandro Acosta argumenta dos razones principales para impugnar el nombramiento de Benedetti. Demanda a Benedetti. Dos puntos. Primero, suspensión del canciller Leyva. Acosta sostiene que el canciller Leyva estaba suspendido por la Procuraduría en el momento en que realizó el nombramiento de Benedetti. Según Acosta, esta situación constituye una usurpación de funciones públicas, ya que un funcionario suspendido no estaría autorizado para realizar nombramientos de este tipo. Segundo, idoneidad de Benedetti. Acosta también cuestiona la idoneidad y formación de Benedetti para desempeñar el cargo de embajador ante la FAO. Alega que el nombramiento se realizó por motivos personales y no se fundamentó en el mérito o las cualificaciones del designado. Según Acosta, esto representa una violación de los principios de moralidad y eficiencia pública. La demanda fue presentada recientemente y ha sido asignada al magistrado Luis Álvarez Parra de la Sala V del Consejo de Estado para su estudio y consideración.